Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, la tercera entrega. Antes de ponernos manos a la obra, quería felicitaros a todos este año nuevo 2019. Estoy grabando este vídeo a día 2 de enero del 2019. Así que después de esta pausa que me he visto obligado a hacer por fiestas navideñas, noche buena, noche vieja, reuniones familiares, etcétera, espero que lo hayáis pasado bien y os deseo lo mejor a todos los que me seguís en este año 2019. Dicho esto, continuamos con este curso de Spring. Hemos visto ya en vídeos anteriores qué es Spring, para qué sirve. Bueno, vamos a hablar en este vídeo de las principales ventajas de Spring. Digo principales porque tiene tantas ventajas que nombrarlas todas sería demasiado largo. Y hablaremos también de algo muy importante antes de ponernos manos a la obra con Spring y es tener una visión global de cuál es la estructura del core, del núcleo, de este maravilloso framework, para saber cuando nos pongamos manos a la obra, más o menos, dónde nos encontramos y qué es lo que estamos haciendo. Si hablamos de las ventajas de Spring, podemos nombrar como una primera gran ventaja la inyección de dependencias. Esto es un término que vais a ver muchas veces si os tomáis la molestia de consultar libros de Spring, tutoriales, etcétera. Inyección de dependencias. Entre otras cosas, la inyección de dependencias, que es una de las principales características de Spring, favorece el loose coupling. ¿Qué es el loose coupling? Loose coupling es cuando realizas... a ver cómo lo puedo explicar, porque son conceptos complejos, que con un ejemplo práctico se entiende muy bien, pero decirlo, explicarlo de viva voz, no es tan sencillo. Loose coupling es cuando tienes que modificar un programa Java y esa modificación la tienes que repetir en un montón de clases para que todo funcione. Es decir, modificas algo en una pequeña clase y te encuentras con que debes de introducir esa modificación también en otra clase y en otra y en otra. Bueno, pues el loose coupling es cuando esa pequeña modificación la debes hacer solamente en una clase para que todo funcione. La inyección de dependencias permite, digamos, la separación de los módulos de un programa Java para que todas aquellas modificaciones solo las debas hacer en un lugar en concreto y no repetir esa modificación, ¿no? Bueno, más o menos viene a significar esto, pero lo explicaremos mejor con un ejemplo práctico. Otra gran ventaja de Spring es que permite el desarrollo sencillo con POUJOS, una palabra un poco peculiar en español, ¿no? Las siglas vienen de Plane Old Java Objects, y esto ya nos dice un poquito qué son los POUJOS, para aquellos que no lo sepáis. La traducción viene de objetos planos antiguos de Java. Un POUJOS es simplemente una clase sencilla, una clase que no hereda de ninguna otra, una clase que además no implementa ninguna interfaz. En mi curso de Java, por ejemplo, hemos trabajado con la clase Persona, la cual no heredaba de ninguna otra, no implementaba ninguna interfaz. Bueno, pues, un objeto Persona podría considerarse como un POUJOS. Spring nos permite el desarrollo sencillo de este tipo de objetos, y recurriremos a ellos muchas veces. Otra ventaja es que minimiza el código repetitivo, lo que se conoce como boilerplate. Es algo parecido, no igual, pero parecido al loose coupling. Muchas veces, cuando necesitas introducir un código adicional en un programa de Java, ese código adicional te encuentras con que debes copiar y pegarlo en muchos sitios para que tu programa funcione. Bueno, pues, esto es lo que minimiza Spring. Este código repetitivo, que muchas veces copias y pegas en muchos sitios para que todo funcione, el boilerplate code, de tal forma que solamente lo vas a tener que escribir una o dos veces a lo máximo para que tu programa funcione. También, una de las ventajas de Spring es que simplifica el acceso a datos. Cuando veamos el módulo JDBC de Spring, lo entenderéis. Sobre todo, si habéis trabajado conmigo, o en otro curso, con JDBC en Java. Veréis como hay que escribir mucho menos código para acceder a datos. Y luego, también, una ventaja de Spring es que trae lo que se conoce como programación orientada a aspectos, con sus siglas de AOP. La programación orientada a aspectos es otro código complejo que, hasta que no lo ves con un ejemplo práctico, no se termina de entender. Pero, simplemente deciros, antes de verlo sobre la práctica, que la programación orientada a aspectos permite una modularización muy alta de nuestros programas para hacer una separación muy clara de las diferentes tareas que debe realizar cada clase de nuestros programas en Java. Bueno, pues, es otra de las ventajas de Spring. Y, una vez vistas las ventajas, tenemos que tener una idea global de cuál es la estructura del core de este estupendo framework. El core de Spring se puede dividir en cinco partes, o cinco grandes módulos, por decirlo de alguna forma. Aquí los veis, ¿no? El principal podría ser el contenedor central. Si hablamos de este contenedor central, a su vez, se subdivide en cuatro módulos. A ver, el core de Spring está compuesto por muchísimos módulos, y todos ellos se engloban dentro de estas cinco grandes partes, ¿no? Mencionar qué hace cada uno de ellos ahora sería tremendamente aburrido. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo del curso, precisamente. Ahora, solamente me gustaría que tuvierais una idea global de cuál es la estructura del core de Spring. Entonces, si hablamos del contenedor central, deciros que este contenedor central, realiza el trabajo o todo lo relativo a la creación de VIMs, a la lectura de archivos config, algo que veremos muchas veces en el curso. También a todo lo que hace referencia al manejo de propiedades independencias, algo muy importante en Spring. También, luego también el uso del contexto como almacén de los VIMs en memoria. Y luego trae una parte importante también, que es el Spring Expression Language. De ahí vienen las siglas de SPEL. El SPEL es un potente lenguaje de expresiones que nos permite, entre otras cosas, manipular objetos en tiempo de ejecución. Como principal módulo del core de Spring, este contenedor central lo trataremos en profundidad a lo largo del curso. Luego también tenemos el módulo o la parte de la infraestructura. Aquí podemos hacer referencia a lo que mencionábamos anteriormente, a la programación orientada a aspectos, con sus siglas de AOP. Este módulo de infraestructura maneja todo lo referente a las transacciones, a los logueos, a la seguridad de nuestras aplicaciones, etc. O sea que es importante. En realidad, todo es importante en Spring. Tenemos después el módulo de acceso a datos. Este módulo de acceso a datos trae a su vez los submódulos o módulos de JDBC, ORM, Transactions. Si habéis hecho otros cursos conmigo, el de Java, el de Laravel, estos términos os deben de resultar muy familiares y ya debéis de saber para qué sirven, solamente con leerlos. Este módulo Transactions, que forma parte del acceso a datos del Core de Spring, a su vez, trae como dos pequeños submódulos, el módulo OXM y JMS. Este módulo del Core de Spring, el acceso a datos, tiene mucha miga, por decirlo de alguna forma. Mucha información, lo trataremos en profundidad, es muy importante. No sabría deciros cuál de estos módulos es más importante. Todo es importante, ¿no? Si hablamos del módulo de JDBC, pues este módulo, aquí se me ha olvidado la C, el módulo JDBC, como decíamos anteriormente, nos va a permitir acceder a datos con mucho menos código. Si habéis hecho el curso de Java conmigo, u otro curso de Java, y habéis manejado JDBC, os habréis dado cuenta en su momento de la cantidad de código que hay que escribir para acceder a bases de datos. Bueno, pues este módulo, con una serie de helper classes, las helper classes son clases auxiliares que vienen con el módulo, nos va a permitir acceder con JDBC a datos, pero utilizando muchísimo menos código. Luego tenemos el importantísimo módulo de ORM, Object Relational Mapping, de ahí vienen las siglas. Si habéis hecho el curso de Laravel conmigo, o un curso de otro framework por ahí, seguramente os suene. ORM nos va a permitir muchas cosas. Entre otras, por mencionar algunas, el acceder a datos de una forma o con un enfoque orientado a objetos. Es decir, nos permite utilizar la programación orientada a objetos con bases de datos. De tal forma que podemos tratar las bases de datos como objetos, con sus propiedades y sus métodos, para modificar, acceder, leer la información que hay almacenada en la base de datos. Esto siempre es importante y ventajoso. Luego también nos va a permitir una alta integración con Hibernate, otro framework Java muy utilizado, e incluso con otros frameworks. Luego tenemos JMS, las siglas son de Java Messaging Service, que nos va a permitir el manejo de todo lo referente a mensajes Java. Y luego mencionaros que este módulo Transactions, pues en definitiva, nos va a permitir reducir muchísimo nuestro código de programación a la hora de realizar llamadas a bases de datos. Recordar que Spring, como hemos mencionado en vídeos anteriores, una de las, bueno, la función que tiene, es el acceder de una forma sencilla a lo que se conoce como Java Enterprise, JEE. O sea, que siempre vamos a estar manejando datos, accediendo a bases de datos, etc. Tenemos otro módulo, que es el módulo Web Modelo Vista Controlador. Lo mismo os digo, ¿no? Soy un poco pesado con esto. Si habéis hecho otro curso conmigo, u otros cursos por ahí, de otros frameworks, al decir Modelo Vista Controlador MVC, ya sabéis todo lo que esto implica. Y lo veremos detenidamente a lo largo del curso. Esta parte de Web Modelo Vista Controlador viene en Spring con cuatro módulos, Servlet, WebSocket, WebPortlet. Y en definitiva, estos módulos nos van a permitir el acceso web remoto, la programación distribuida. Nos va a permitir también la integración de otras tecnologías como JSF o Struts, que seguramente os suenen de algún curso de Java o de programar en Java. Y para finalizar, tenemos en el Core de Spring esta parte no menos importante, muy útil, muy socorrida, que es el módulo de pruebas. El módulo Test, también, ¿no? Llamado por ahí. Este módulo de pruebas nos va a permitir realizar, como su nombre indica, pruebas durante el desarrollo de nuestros programas. Y para ello, viene, entre otras cosas, con algo muy importante, que son los Mock Objects. ¿Qué es esto de los Mock Objects? Bueno, son objetos simulados, que podemos crear durante el desarrollo de un programa Java para hacer pruebas. Algo que, como digo, siempre es muy socorrido. Y bueno, pues esta es la estructura principal del Core de Spring. Y con esto, pues ya tenemos una idea, por lo menos global, de cuáles son las partes que conforman este framework. Y a medida que avancemos en el curso, pues nos daremos cuenta de que estamos manejando un módulo en concreto del Core u otro. Nada más. A partir del próximo vídeo nos pondremos ya manos a la obra. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.